Desnúdate mujer Si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy libre de todo Que estoy palidecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me sustrañó Eres otra mujer desnuda Yo no sé Por qué me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste a un papel De gran actriz Si ya se acabó La historia terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy librando todo Este palidecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me sustrañó Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Pero que rico Desnúdate mujer Así que quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Así que quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te viro Desnúdate mujer Así que quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así que quiero ver Yo te busqué Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué Y te busqué Y te encontré Desnúdate mujer Así que quiero ver Y todavía tú me tienes Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Yacht ¡Ve aoms cantar! Dijo T손 ¡Suscríbe al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!